¡Gracias! Te alabamos, Señor. Salmos, capítulo 32, versos 1 y 2. Gloria a Cristo. ¿Lo tiene? Vamos a ver todos juntos, ¿saben? La palabra del Señor se lee así, todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde que estamos aquí reunidos. Señor, muchas gracias por tu presencia, por tu gran amor, Señor, porque hasta este día, Padre, tú nos has ayudado, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que tú te sigas moviendo, Señor, en medio de este pueblo, de este remanente que tú tienes aquí en este lugar, Padre Santo. Gracias por cada hermano, cada hermana, Señor. Gracias por cada uno de los invitados, Señor, aquel que viene por primera vez, Señor niño. Gracias por los niños, por los jóvenes, Señor, por las señoritas, Padre. Yo sé que tú nos tienes aquí con un propósito, Señor. Y en esta tarde, Padre Santo, yo quiero salir diferente de este lugar. No quiero salir como vine, Señor, sino quiero salir con esa bendición que tú tienes para mí en esta tarde, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, y de esa forma, Padre Santo, reprendemos al devorador, al espíritu contrario al tuyo, Señor, el espíritu, Dios mío, que quiera interrumpir, que quiera, Padre Santo, entorpecer, que quiera, Padre Santo, interponerse entre tu palabra y nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, que podamos recibir tu palabra con fluidez, que podamos recibir de lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Padre Santo. Yo te pido, Señor, por cada alma, Señor, que está aquí en este lugar, Señor mío, que tú, Dios mío, pongas el interés de nosotros, que pongas, Padre Santo, en cada vida, Señor, en cada corazón, Señor, que podamos concentrarnos en escuchar tu palabra en esta tarde, Señor. Señor, bendigo, Padre, a aquellos, Dios mío, que vienen quizás con una dificultad en sus vidas, ayúdales, Señor, ten misericordia de sus vidas, sánalos, Padre, si alguno tiene enfermos, Señor mío, yo te pido que pongas tu mano poderosa y que les ayudes, sánalos y sálvalos, Señor, en el nombre de Jesús, Amén. Y Amén, denle un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya, ¿a quién vive? A su nombre y a su pueblo. La victoria, Amén. Gloria a Dios. Puede tomar sus lugares, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. En esta tarde vamos a meditar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver esta palabra que yo le puse por tema, la dicha del perdón. Respondiga conmigo. La dicha del perdón. Y, ¿cuántos alguna vez quizás han hecho algo que quizás la pareja no le ha agradado mucho? ¿Nadie? ¿Cuántos quizás dijeron, oiga, o oye, me traes un kilo de frijol y uno de azúcar y usted va a la tienda y se le olvida y se trae una sopa y no sé qué más se trae? ¿Nunca le ha pasado esto? Aleluya. Amén. Y entonces, ¿qué queda hacer ahí? ¿Sabe qué? Perdóname. ¿Se me olvidó? Tenía tantas cosas en la cabeza que no me acordé de lo que tú me dijiste, ¿verdad? ¿Alguna vez nos ha pasado? Bien. La prédica se llama la dicha del perdón. En el Salmo 32, 1, 2, es donde hemos leído. Y fíjense que vamos a comenzar con esta palabra, haciéndonos un, 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 una exclamación. O más bien preguntándonos, ¿qué es la bienaventuranza? Para usted, hermano, a ver, a ver, alguien que me conteste, ¿qué es una persona bienaventurada? Una persona bienaventurada. Alguien que tenga por ahí un concepto de la palabra bienaventurada. Una persona bendecida. Gracias. ¿Alguien más? Una persona bienaventurada es una persona bendecida. Claro que sí. Amén. Una persona bienaventurada es una persona feliz. Diga conmigo, soy feliz. Pero dígalo fuerte, hermano. Soy feliz. Soy una persona afortunada. Soy una persona que goza de Dios. Esta es una persona bienaventurada, hermano. Una persona que es feliz. A ver cuántos felices hay aquí en este lugar. A ver cuántas personas que son afortunadas en este lugar. Soy un afortunado porque tengo una bonita esposa. Soy una afortunada porque tengo un esposo precioso. Un padre ejemplar. Por cierto, felicidades a todos los padres. Oye, aleluya, gloria a Dios. Amén. Hoy creo que dicen que es el tercio, digo que ese era el segundo. Bueno, dicen que es el tercer domingo de junio. Gloria a Dios. Amén. Soy una persona, a lo mejor dicen los hijos, soy una persona, hermano Cilzo. Porque tengo un padre que me da mis consejos, que me regaña, que me pega cuando claro, cuando me lo merezco, ¿verdad? Pero que también me enseña a ser un hijo obediente, a ser una persona de bien. Amén. Soy una persona afortunada, una persona feliz, soy una persona bienaventurada, porque gozo de la presencia del amor de Dios. ¿Cuánta gente quizás está en la casa de Dios, hermano, pero ya no goza de la presencia de Dios? ¿Cuántas personas que a lo mejor le cantan al Señor, amén, y andan y conciertos para allá y para acá, Miami, Florida, Nueva York, bueno, México, Centroamérica, por todos lados andan. Ahora, canta y ministra, pero a lo mejor ya no siente de la presencia de Dios, amén. Pero una persona bienaventurada, goza de la presencia de Dios. Aunque haya cinco, diez, veinte ahí, pero goza de la presencia de Dios. Aunque haya dos o tres personas, pero se derrama delante de Dios sus lágrimas, amén. Esta es una persona bienaventurada, amén. Gloria a Cristo Jesús. Ahora bien, que si la palabra transgresión, estamos haciendo, viendo esto, porque eso depende del desarrollo de esta prédica en esta tarde, amén. La transgresión es una violación de las leyes de Dios. Y yo les aseguro que antes de que nosotros conociéramos la palabra de Dios, nosotros éramos unos transgresores. Transgresores, diga conmigo, era yo transgresor, porque violábamos las leyes de Dios, amén. Ahora bien, que ahora, ¿qué significa la palabra iniquidad? Esas tres palabras, hermanos, bienaventurado, transgresión e iniquidad, vienen en el Salmo donde hemos leído. Y la palabra iniquidad, quiere decir, hermanos, maldad, quiere decir perversidad, quiere decir abuso o una gran injusticia. Y cuando nosotros no andábamos bien delante de Dios, éramos unos transgresores, éramos malos, ¿sí o no? ¿Cuántos eran malos así? ¿Cuántos siguen siendo malos? Yo creo que ya no hay ninguno malo. Gloria a Dios. Éramos perversos, amén. Abusábamos y hacíamos gran injusticia. ¿Por qué? Porque Dios era un Dios justo, es un Dios justo. Mas nosotros éramos injustos, dicen amén. Gloria a Cristo Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en esa tarde, nos enseña que todo aquel que ha sido perdonado por medio de la sangre de Jesucristo, es una persona bienaventurada. Dígale al que está a su lado, dígale, eres una persona bienaventurada. Dígale, dígale. Eres una persona bienaventurada. ¿Por qué? Porque ahora tú ya eres perdonado. Rica, yo no sé si tú ya has aceptado a Cristo Jesús, pero si tú ya lo has aceptado, ¿sabes qué? Eres una persona bienaventurada. Eres una persona que te va a ir bien. Eres una persona por la cual Cristo vino y derramó su sangre, amén. Gloria a Cristo Jesús. Miren lo que dice en el Salmo 85, 2, hermanos. Miren lo que dice. Salmo 85, verso 2. Lo de Cristo Jesús dice, Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. ¿Usted cree que Dios no quiere perdonar el pecado que hay en Abasoro del Valle? Amén. ¿Usted cree que Dios no quiere perdonar a la gente que vive en Abasoro del Valle? Amén. Dios quiere perdonarles, padre. Hermanos. Dios quiere salvarles, alcanzarles, darles una mejor forma de vida, darles una bendición, hermanos. Es como aquel, ¿se acuerdan de la semana pasada que hablamos de Messi y Bocet? ¿Amén? ¿Amén? Messi y Bocet iba todo temeroso, pero David lo estaba esperando porque le quería dar una bendición. Amén. Es así, la gente, hermanos, la gente huye de Dios, pero Dios no los persigue porque los quiere matar, porque los quiere juzgar. No, Dios persigue a la gente porque Dios quiere bendecir a la gente. Amén. Dios ama al mundo. Dios ama al pecador. Dicen, amén. Y Dios quiere rescatar a aquellas personas que no le conocen y Dios le quiere hacer un hombre o una mujer de bien. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Ahora vaya conmigo a Romanos capítulo 4, 6, 7 y 8. Miren lo que dice. Romanos capítulo 4, versos 6, 7 y 8. Gloria a Cristo Jesús. Dice así. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuyó justicia sin obra, diciendo, bienaventurados a aquel cuya iniquidad son perdonadas. Y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y sabe que el Señor una vez que nos haya perdonado, una vez que Él derramó su sangre y perdonó nuestro pecado, hermanos, Él ya no inculpa de ningún pecado. Dicen, amén. Ahora, Él llevó todo el pecado que traíamos encima, e incluso el pecado que veníamos arrastrando de nuestros padres, de nuestros abuelos, de mis abuelos y toda la generación atrás. ¿Sabe qué? Ahora eso se ha cortado. Y esa maldición se ha cortado. Ahora dice la palabra de Dios que somos una nueva criatura, dicen, amén. Ahora somos una nueva generación, hermanos. Tenemos tanta bendición de parte de Dios, tanta cosa que Dios nos ha dado, hermanos. ¿Cómo podemos dejar a Dios atrás? No se puede. Imposible, dicen, amén. Gloria a Cristo Jesús, bienaventurado el varón a quien el Señor nos culpa. Y el Señor ya no nos culpa, hermanos, porque Él ya perdonó nuestro pecado a través de Cristo Jesús. A través de la sangre preciosa de Jesucristo, Él ha perdonado a cada hermano o cada hermana. A cada persona que ha aceptado el nombre del Señor y que le ha rendido su vida a Él, Dios le ha ayudado a salir adelante. Amén. Ahora bien, en este salmo, en el 32, 1 y 2, habla de dos tipos de personas. Oiga muy bien. En este salmo habla de dos tipos de personas. Una persona, aquella en el cuyo espíritu hay engaño, y en la otra persona en el cuyo espíritu no hay engaño. Y eso es un muy buen meditar sobre eso, ¿no? Si en nuestro espíritu hay engaño o no hay engaño. Una persona en el espíritu que hay engaño, ¿sabe qué va a suceder? Su vida va de fracaso en fracaso. No tiene que decirle que va de victoria en victoria. ¿Cómo estás, hermano? Pues bendecido, hermano. ¿Y tú cómo sigues? No, pues, aleluya, en bendición, gloria de Cristo Jesús. Amén. Pero usted mira su vida y va para abajo. Entonces, lo que hay, lo que confiesa, lo que dice, no es lo mismo que lo que está viviendo en su vida. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Todo tipo de persona en la que hay engaño y en la que no hay engaño. Y en 2 Corintios 5.19, ¿quiere leerlo conmigo? 2 Corintios 5.19, gloria a Cristo. Dice así, 5.19, Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué dice aquí? Que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo al mundo. Quiere decir que Cristo estaba perdonando al ser humano por medio de Jesucristo. Y ese amor nos nos ha encargado, ese perdón nos nos ha encargado a cada uno de nosotros que tenemos que buscar a aquellas personas, hermanos, que no conocen de Cristo Jesús. Y decirle, ¿sabes qué, amigo? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hay una mejor forma de vivir. Cristo te ama. Cristo, así como Él me perdonó, Él también te perdona. Él también te quiere ayudar, Él también te quiere salvar, alcanzar, a perdonar, y animarte a que sigas adelante. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dios reconcilia a la humanidad consigo por medio de Jesucristo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y miren lo que dice en Juan 1.47, gloria a Dios. Un ejemplo es una tipología a la cual también nosotros podemos seguir. En San Juan 1.47, miren lo que dice, 1.47, cuando Jesús dio a Natanael, que se le acercaba, dijo de Él, era aquí un varón israelita en quien no hay engaño. Amén. Un cristiano modelo, Natanael. Amén. Que en nuestro corazón, hermanos, no haya engaño, no haya avaricia, no haya orgullo, sino que seamos hacedores de la ley de Dios y cada uno de nosotros, hermanos, podamos vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Que podamos ser íntegros delante de Dios para que no haya nadie que te acuse, nadie que te diga, ¡Ey! Yo te vi allá que estabas. ¡Ah! ¡No! Sino que puedas vivir y, ¿cómo dices? Que nadie te pueda reprochar nada, pues. Esa es la palabra. Amén. Sino que puedas vivir, que cuando el Señor te mire, mira, ahí viene, ahí viene mi hijo Job. ¿Verdad que sí le dijo? ¿Acaso no has visto, amigo, Job? Le dijo, ¿sí? Un varón, dijo. ¿Cómo dijo? Este hombre, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Qué bonito que Dios dijera de ti cuando él dice, allá viene mi hijo, mi hijo, me voy a poner yo, pues, para que no se sientan. Ahí viene mi hijo Antonio. Ahí viene mi hijo Marcos. Ahí viene mi hijo Panchito. Un hombre entregado, un hombre íntegro. Un hombre que busca de la presencia de Dios. ¡Qué bonito fuera así, no! Imagínense usted, pero, ¿qué diría Dios de nosotros en ese mismo instante si él, si él nos viera, hermano? Gloria a Dios, que de hecho nos está viendo, amén, a todos y cada uno de nosotros. E incluso él sabe lo que usted está pensando. Yo no sé qué está usted pensando ahorita. Pero Dios sí lo sabe. Amén. Dios sí lo sabe. Aunque, aunque su, aunque sus labios no se abran para hablar. Pero en el corazón Dios sabe qué es lo que usted está pensando. Dicen amén. Amén. Por eso cada vez que nosotros queremos hablar algo, Dios ya lo sabe. ¿Y cómo esconderlo? Si ya lo pensamos, Dios ya lo supo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Así es que Natanael es un cristiano modelo que podemos seguir. Cuando el Señor te vea y te diga, ahí viene mi hijo Miguel. Ahí vienen mis hijos Miguel. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Cristo, para no decir quién, quién, quién de todos. Gloria a Dios. Amén. Ahora bien, dice en el libro de Romanos, en el capítulo 3, 23, oiga lo que dice. Lo buscamos. Romanos 3, 23. Después de Hechos. Romanos 3, 3, 23. Dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos estábamos, hermanos, perdidos. Todos estábamos, hermanos, perdidos. Éramos pecadores. Dicen, amén. Desfraudamos a Dios. Amén. Le robábamos a Dios. Blasfemábamos a Dios. Dicen, amén. Amén. Y hasta decíamos, a lo mejor decíamos, Dios, tú no existes. No más porque, a lo mejor porque nos iba mal, ¿verdad? Pero si nos va bien o nos va mal, Dios existe. Si nos acercamos a Dios, si nos alejamos a Dios, Dios sigue existiendo. Amén. No hay, no hay, no hay que diga al Señor, voy a dejar de ser Dios porque Antonio se va de la iglesia. No. Dios sigue siendo Dios. Dios dice la palabra que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él, 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 Él ya estaba cuando tú naciste. Él está ahora que vive. Y cuando ya no estés, Él seguirá siendo. Amén. Porque Él es eterno, Él es infinito. Él para siempre es. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Te acuerdas en aquella parte que dices, y si preguntan, ¿quién me mandó? ¿Cómo le digo? Amén. Porque el gran yo soy. Dile, el gran yo soy te mandó. Amén. Dios es el gran yo soy. El que todo lo puede, el que todo lo mira, el que todo lo sabe, el que todo lo ve y el que está en todas. En todas partes. Amén. Nada de que podamos decir que, no, es que yo aquí Dios no me ve, es que Dios aquí no me bendice porque yo estoy lejos de Dios. No. Estamos tan cerca de Dios, hermano. Tan cerca como si nosotros abrimos nuestro corazón, Él entra, Él llega, Él toca y Él transforma nuestras vidas. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y por eso dicen en el libro de Romanos 3.23 que nosotros estábamos destituidos. No teníamos parte ni suerte con la gloria de Dios, mas sin embargo, Cristo Jesús dio su vida por nosotros, hermano, y alcanzamos el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos gozar ahora, no solamente aquí en la tierra, sino algún día estaremos eternamente gozando en la presencia de Dios. Yo creo que todo lo que estamos aquí es lo que anhelamos, hermano. Amén. O habrá alguien que venga a perder su tiempo y diga, no, pues yo no tengo nada que hacer. Voy a ver a ver qué están haciendo los hermanos allá. No, no creo. Todos estamos aquí porque algún día queremos estar delante de la presencia de Dios. Queremos cada día caminar como Dios quiere. En integridad, en rectitud, en mansedumbre, en obediencia delante de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Así es que Dios cada día nos invita a que nosotros podamos acercarnos a Él. Y es de que yo en algún tiempo, usted sabe, ¿no? A la edad de 21 años para atrás, yo viví en desobediencia delante de Dios. Desde mi niñez. Amén. Porque quizás mis papás iban a la iglesia, pero siempre tú ves lo malo de alguien, dicen amén. Lo bueno, nunca resalta. Ah, pero haz algo malo. Y vas a ver, todo resalta. No que es aquí, que es allá, que es allá, que es allá. Pero lo bueno, nunca sale a flote. Amén. Y por eso le digo, gracias a Dios, no sé a qué edad usted llegó a los caminos de Dios. Algunos quizás nacimos en cuna cristiana. Algunos a los 10 años aceptamos a Cristo. Algunos a los 20, 30, a los 50 años. Pero sean lo que sean, hermanos. Dios nos sacó en medio de esas situaciones que vivían. En medio de esos problemas que quizás nos venían matando, hermanos. Imagínense, ¿qué beneficio hay de embriagarse? Como yo lo hacía. ¿Cuál era el beneficio? Ese gran puro. ¿Alguien fumó puro aquí? De esos, de esos de tabaco, gloria a Dios. Amén. Los que fumábamos juntos, el puro con el hermano Miguel, aquí. Unos así, hermanos, grandes. Y allá los fombrados, allá en San Andrés, hasta venían así, parejitos. Hasta bonitos se miraban, gloria a Dios. Imagínense, ¿cuál era el beneficio de fumar esto? Ninguno. Más daño se hacía. ¿Cuál era el beneficio que? Nos echábamos el tequilazo. Tequila, le cuento ya al doctor, ¿no? Le digo, ¿qué beneficio hay de tomarse? Un gran tequila. Esta cosa te quema la garganta. Amén. Cuando te lo tomas. Espero que nadie le esté, diga. Amén. Pero cuando te lo tomas, hermanos, sientes el fuego ahí en la boca. Amén. ¿Cuál era el beneficio? Ninguno. Tú mismo te estabas matando. Una muerte lenta, amén. Por eso cuando Dios nos alcanza, Dios nos hace una persona diferente. Dios nos hace una persona de mal, ahora nos hace una persona de bien. Una persona que, que a lo mejor antes era malo, pero que ahora Dios le ha cambiado el destino. Le ha cambiado la vida. Y a lo mejor antes era una persona que odiaba a la gente. Pero ahora, ahora el Señor te ha enseñado a amar a la gente. Amén. No es vanagloria, pero le voy a contar esto. Le voy a contar esto. Nos ganamos en el, en el dos mil, en el dos, final del dos mil diez, principio del dos mil once. Nos ganamos a una persona, a un muchacho, allá en Bremerton, allá en Estados Unidos. Nos lo ganamos para Cristo. Y fíjense, hace dos semanas, me escribe por el Facebook. Amén. Gloria a Dios por el Facebook. Y me dice, hermano, Dios te bendiga. Y ya pues, yo le contesto, ¿no? Dios te bendiga, varón, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Qué, qué bueno que me escribes. Dice, hermano, yo le escribo porque, fíjense que, ya tiene días, ya ha puesto el Señor esa inquietud en mi corazón. Ah, ¿y de qué, le digo? Pues uno dice, no, pues, pues yo creo que va a querer que yo ore por él, ¿no? Y dice, no, me dice, es que Dios puso en mi corazón que yo tengo que mandarle una feriacita, una feria, me dice él. Que tengo que mandarle una feria, me dice. Ah, bueno, pues muchas gracias, le digo, te agradezco. Sí, dice, mándenme su, mándenme su, su dirección, su nombre completo y toda la cosa. Pues yo dije, no, pues, como ya van como una o dos personas que me han dicho lo mismo. Dije, no, pues a lo mejor, pues, sea algún otro más. Bueno, le voy a mandar mi dirección. Y al siguiente día, pastor, me dice, hermano, ya le deposité el dinero. Y en una de esas perifonías que yo anduve ahí, eran como a las once, a las doce, me encontré al hermano Esteban ahí en el telero, pues, ahí estaba. Y yo casualmente fui también ahí. Le dije, voy a ver algo así. Es cierto que el hermano me dijo que me mandó ese dinero, ¿no? Y fui. Y ahí estaba el dinero, pastor. Gloria a Dios. Dios lo puso en su corazón para que él lo hiciera. Y él lo hizo. Y le dije, Dios te va a vender. Dios te va a ayudar para que puedas salir adelante. Y fíjense. Yo le dije a mi esposa, mira. Gloria a Dios que este hermano nos mandó este dinero. Pero tú y yo, pues, trabajamos. Tenemos algo. ¿Sabes qué? ¿Cómo se regalaron a la gente? Y me quedé como con doscientos pesos, hermano. Todo lo demás lo regalé a las personas. Porque yo sé que hay necesidad en el pueblo de Dios. Porque yo sé que la gente también, hermanos, cuando miran esa acción, dicen, hay un Dios poderoso que suple la necesidad. Hay una persona aquí cerquita que de verdad se lo digo así. Le dije, le di el dinero. La gente se sorprende. ¿Y eso qué? No, pues, se tragaron. Ya después le conté la historia, ¿no? Pero cuando le di el dinero, hermano, ¿sabe cómo dijo? Ay, Dios mío, gracias por acordarte de mí. ¿Qué es? Qué tremendo. Esa palabra me impactó lo que dijo esa persona. Porque a lo mejor estaba pidiéndole a Dios. A lo mejor en lo profundo de su corazón estaba con esa súplica. Y cuando tú llegas, hermano, la gente agradece a Dios. Amén. Porque Dios es el que mueve los corazones, la dicha del perdón. Cuando Dios te perdona, te hace una persona de bien. No una persona que quita, sino que una persona que da. ¿Cuántos son dadivosos aquí en este lugar? ¿Amen? Vamos a levantar una ofrenda esta de 5.000 barrios. Aleluya. No se crean. ¿Amen? Pero hay que ser dadivosos, hermano. Porque de lo poco, de lo mucho que Dios nos da, si lo damos, Dios te bendice, hermano. Es lo que le digo a mi esposa. Vamos a regalarlo. Dios es que Dios nos va a bendecir más. ¿Amen? Vamos a darlo. No es mío. No me costó. Y cuando tú lo das a alguien, esa persona ora por ti. Esa persona pide a Dios por ti. ¿Amen? Porque es una persona, cuando son agradecidos, cuando somos agradecidos, agradecemos a Dios y a la persona que nos ha ayudado. ¿Amen? En conclusión, Dios quiere que cada uno de nosotros, hermanos, sintamos esa dicha de haber sido perdonados. Que ese pecado, que esa situación que usted pasó, no vuelva nuevamente a su corazón y diga, ¿te acuerdas de lo que hiciste? ¿Te acuerdas de lo que andabas haciendo? Andaba. Mas ya no lo andabas haciendo. Eso recuerdas de lo al diablo, hermano, porque el diablo a cada momento se dice, Eje, Antonio, ¿te acuerdas cuando fumabas los cigarros esos de Benson, no sé qué se llamaban? Eluye. ¿Eh? Impagas. Alas. Eluye. Y cuando venga el diablo y te lo recuerda, ¿te acuerdas cuando te echabas esas caguamotas de como de dos litros? Ah, ¿sí? Sí, es cierto, yo me las echaba. Pero ya no. Ya Cristo me perdonó. Ahora soy una nueva criatura. Lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha salvado todos mis pecados y bla, bla, bla. Amén. Él nos ha perdonado. Y el enemigo cada vez que tiene oportunidad que decir, Ajá, ¿te acuerdas lo que andabas haciendo? Sí, es cierto. Yo anduve haciendo, gloria a Dios, pero ahora soy una nueva persona. Y no es solamente porque tú lo digas, es porque tú lo demuestras con tu testimonio. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Es lo que Dios quiere, hermanos. Que sintamos esa felicidad en nuestro corazón. De que hemos sido perdonados por Dios mismo. Amén. Siéntase afortunado de que Dios ya le perdonó. Ahora lo que queda es vivir como Dios manda. Y gozar de esas bendiciones que Dios nos ha dado. No solamente las bendiciones económicas. Porque cuando decimos, hay que gozar de las bendiciones, Hay gente que piensa que solamente es económica. Y no. Son bendiciones espirituales también. Bendiciones materiales, espirituales. Bendiciones de vivir bien con tu familia, con tu esposo, con tu esposa. Amén. De vivir bien con tus hijos. De que haya amor en la familia, gloria a Dios. De que haya paz en la casa. Hay gente que no se puede sentar todos juntos a comer porque es un gran pleito. Amén. Y todo el mundo sabe disparado. Ya ni terminan de comer, ni se van todos. Amén. No. Lo que Dios quiere es que todos estemos unidos. Como una sola persona. Como una sola unidad. Amén. Y amarnos unos a los otros. Así como nos amamos aquí en la iglesia. Ahorita dicen amén. Amén. De verdad. Amén. Hay otros que dicen, pues no soy monedita de oro. Pero tenemos que hacer un esfuerzo de amarnos, hermano. Yo tengo mis defectos. Usted tiene sus defectos. Pero tenemos que amarnos. Imagínense. Y entonces, ¿en cuál cielo usted se va a ir? ¿En cuál me voy a ir yo? Si es un mismo cielo en el cual nos vamos. Tenemos que irnos. Irnos. Aleluya. Ya se apagó eso. Aleluya. ¿Ya le pasó el diablo? ¿Ya vio usted? Aleluya. Amén. Tenemos que amarnos aquí para poder estar contentos ahí en el cielo. Hay una parte, no me acuerdo si esto viene en la Biblia. Ya voy a terminar. Pero dice, dice este escritor. ¿Cómo nosotros decimos, pastor, yo le amo? Hermano, yo te amo. ¿Cómo le podemos decir a alguien así, hermano? ¿Cómo le podemos decir a Dios? Oh, es que yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Si nunca lo hemos visto. Y a la persona, al hermano, a la hermana, que siempre vemos, no le podemos amar. ¿Cómo entonces podemos decir que amamos a Dios si nunca lo hemos visto? Amén. Algunos le sacan ahí una foto, pero no es él. La gente se lo imagina, pero no es así. Amén. Porque Dios es Espíritu. Dicen, amén. Gloria a Cristo Jesús. Pues en esta tarde Dios nos invita, hermano, que ustedes vivan felices. Viva esa dicha. Viva ese perdón. Amén. A ver, otra vez voy a preguntar. ¿Cuántos son felices aquí? Amén. Pero yo, su cara me dice lo contrario. Aleluya. Gloria a Dios. A ver. ¿Cómo se dice, hermano? Amén. Gloria a Cristo Jesús. Pórrate de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Pero denle fuerte, hermano. Vamos a darle gracias a Dios en esta preciosa tarde. Amén. Tenemos que vivir esa dicha de haber sido perdonado. De haber sido perdonado. Amén. Gloria a Cristo Jesús.